Se me va a chispar todito el corazón Soy marihuana y me vale, madre me encanta mucho en la pinchiva Otra a los 10 es que empecé a fumar, la melandema que en la pinchiva La llevada es que me tragué, loco soy marihuana, no oye ni modo Con un chorro bien forjado, me la pasé bien arriba